Una consulta, ¿cómo está su estado de ánimo por el coronavirus? Nunca lo sabremos No, nosotros, yo, yo, de Yungas, ¿no? Pero aquí nosotros, hace años hemos tenido ese coronavirus No mames, güey Porque la febre autosa también ha sido el mismo Eso no me lo esperaba Porque todos nuestros vaques han muerto con esa temperatura Fuimos timbados Entonces la cura está en la alfa y en la quinoa Y también está en Anuchapi, donde dicen amor seco Todas esas medicinas hay que tomar Y eucalipto tenemos Hoy en día los jóvenes ya no se fumigan con el eucalipto, por lo menos ¡Ay, pero qué idiota! Ya solamente están comiendo pollos, pollos, pollos En esa está la enfermedad ¡What the fuck! Porque muchas hormonas hay en eso En esa está la enfermedad Más que todos los que llegan de Santa Cruz Esos pollos bañados con lavandina, imagínate ¡Ay, pero qué idiota! Eso comen esos jóvenes ¡Ay, pero qué niñas! ¡Ay, барáp proceso! ¡Ay! ¡Ay, arras Şiris!